A un mes de la elección donde las cataratas del Iguazú podrían ser elegidas como una de las siete nuevas maravillas naturales del mundo, las autoridades misioneras recibieron a los encargados de supervisar los destinos que podrán ser elegidos a través de la votación por internet o por mensaje de texto de todo el mundo. Luego de haber hecho una campaña seria, luego de haber militado para que las cataratas sean conocidas en todo el mundo, nosotros esperamos, pacientes, pero sin duda alguna expectantes, que el día 11 del 11 del 2011 nuestras cataratas sean consagradas, por la definición del mundo, una de las siete maravillas. Creo que es un lugar donde la naturaleza es realmente tangible y uno puede sentirla y, como lo dijo él, es tangible el contacto con la naturaleza. Mi punto de vista es que me gusta mucho y tendría que ser maravilla, pero yo no voto, el Bernabueva, nosotros no votamos y tampoco influenzamos el voto porque la gente aquí vota. Entonces, ¿cómo va? Va muy bien, pero esta recta final, todos los finalistas están haciendo lucha y tienen ganar, son 28 finalistas. El porcentaje de chance es 25%, un partido de fútbol hay 50%, un partido de rugby hay 50%, este 25% es más difícil, pero hay chance, pero lo importante, lo esencial, es que los brasileños, los argentinos se pongan a enviar los SMS votando por cataratas. Promediando casi cuatro años, llegamos hasta la última etapa, donde faltan 30 días y cerramos esto con eventos muy fuertes, como la avenida de Montaner días pasados, recordarán ustedes, en la costanera de Posadas. Y esto que significa traer a las autoridades que organizan este evento con el dirigible que ha volado todo el mundo, pero va a ser el primer destino que lo va a sobrevolar promocionándolo. Y lo hacemos convencidos de que tenemos una maravilla, que respetamos la naturaleza y que en esta armonía de naturaleza y crecimiento del turismo podemos generar muy buena calidad de vida a nuestra gente en la provincia. Yo tengo mis reparos con el Amazonas, yo creo que el Amazonas no debiera estar compitiendo, no lo dije públicamente ahí, pero sí se lo voy a decir a ellos, porque es lo mismo que compita el Océano Atlántico, o que compita, no sé, la cordillera de los Andes. No es un lugar en particular. Y el Amazonas, que sin duda tiene biodiversidad, tiene todo, pero también tiene minería, tiene contaminación en todos sus trayectos, no es un destino como puede ser un monte, como puede ser un lago, como puede ser una cascada. En este caso, creo que es un destino que además está en nuestro mismo territorio. Pero bueno, nosotros estamos trabajando para tener un mejor resultado, aun cuando creo que no es igual la competencia contra un lugar donde hay 11 países trabajando. Gracias. 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 Gracias.